Esta reunión está siendo grabada. Vamos, un galáctico gracias al cual los alumnos podrán aprender muchísimo. Diego del Agua, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, encantado y un poco abrumado porque galáctico no me siento. Yo sigo aprendiendo cada día. Bueno, lo que pasa es que, hombre, las cosas como son. Es decir, tienes una trayectoria muy extensa en diferentes tipos de empresas. Ahora en InnovaGoats, que ahora hablaremos de esta compañía y nada, bueno, cuéntanos a la gente que, para la gente que no te conoce, quién es Diego del Agua y cómo has llegado a ser director de retail de InnovaGoats. Muy bien. Pues, bueno, yo creo que Diego es una persona que va acumulando experiencias. Me encanta aprender, por eso siempre me he estado formando. Yo creo que cada año o dos años he hecho algún curso, algún máster, me he especializado, eso me gusta. Y, además, con ese aprendizaje, pues, el compartirlo con los demás. Porque cuando formas a alguien, tú estás consolidando ese conocimiento con las preguntas que te hace. Y, además, aprendes de otros con sus preguntas. Con lo cual, la verdad es que es un chollo eso de desear a los demás. Porque uno también aprende. En ese cúmulo de experiencias, pues, me ha dado la oportunidad por pasar distintos sectores, en distintas compañías y, bueno, si quieres, pues, hablamos de los distintos sectores que también todos tienen sus peculiaridades, ¿no? Sí, ahora actualmente estás, desde hace poquito tiempo, en InnovaGoats, que es una empresa de dropshipping, ¿no? Sí. Hay otras personas a que puedan vender productos de manera online y vosotros le proveéis de esos productos. Y antes de estar en InnovaGoats, cuéntanos un poquito. Muy bien. Pues, a mí me gusta empezar por el principio. Porque eso es lo que te marca. Yo empecé a los 16 años vendiendo a Puerta Fría, mientras estudiaba en el Ramiro de Maepto en Madrid. Y lo empecé a hacer porque la paga que me daba mi padre, pues, yo decía que no era suficiente y que las zapatillas que yo quería de marca, pues, mi madre me decía que para tonterías me las pagaba yo. Y eso me resultó motivador. Y la verdad es que se da siempre. Yo creo que el buen comercial, el buen vendedor, es el que tiene hambre. A veces hay hambre por pagar la hipoteca, pero a veces hay hambre de éxito o a veces hay hambre de hacer las cosas más grandes. Ese hambre es necesario. Entonces, gracias a que en esa venta a Puerta Fría, pues, no se me daba mal. Seguí ese camino. Y entonces pasé por alimentación muchos años en distintas compañías, como Bonduel, Pernod Ricard. Pasé por servicios, donde de Madrid me trasladé a Valencia para las residencias de la tercera edad. Fue una inversión de 150 millones de euros y hacer residencias por el arco mediterráneo. Pasé a un centro tecnológico en AIMIA, donde, pues, como director de ventas y de marketing, llevaba a Europa para vender todos esos servicios. Estuve en una empresa química, primero como director comercial y luego como subdirector general, llevando, pues, ventas, marketing, customer service y recursos humanos. Y con plantas en Brasil, Alemania y España. Y ahora en Innovagoods, que, bueno, lo has definido muy bien. Hay una parte que es retail. Todo esto que son tiendas bien especializadas o supermercados y hipermercados en más de 100 países. Y, bueno, lo que intentamos es que la marca Innovagoods esté en cuantos más sitios, mejor. ¿Qué hay en común en todas esas etapas? Pues, la necesidad, por mi parte, de aplicar lo que he ido aprendiendo en favor de la venta. Y la venta, cuando la estructuras en un objetivo, pones los medios y tienes un buen equipo, pues, la verdad es que se suele conseguir. Se consigue, ¿no? Bueno, Diego, tú que has pasado por un montón de empresas y nos has comentado que has vendido productos y servicios. La gran pregunta, o una pregunta que me hace mucha gente, ¿qué es más fácil vender? ¿Para ti qué es más fácil vender? ¿Productos o servicios? Pues, yo creo que todas tienen un arte. Te diré que cuando empecé en servicios me decían, bueno, además en residencias de la tercera edad, me decían, oye, tú no eres del campo ni de la medicina ni conoces este sector, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues, yo voy a ayudar a las familias a que sepan las ventajas que tiene este modelo. Entonces, yo relaciono a la venta siempre como una ayuda, como soy un informador que, evidentemente, influye, persuade y consigue un cierre de venta. Por otra parte, siempre creo que es más fácil vender producto porque el producto, aunque no hables, él habla, él te dice, él te define, él tiene una serie de características que solo tocándolas o viéndolas, y dices, oye, pues, esto es un teléfono y me gusta su diseño, aunque no hayas abierto la boca. Mientras que el servicio, pues, lo tienes que convencer y lo tienes que argumentar tú con tus palabras, ¿no? Ajá, fíjate, y voy a añadir, yo ahora te comento yo lo que yo le digo a mis alumnos cuando estoy en una empresa. Yo le digo a la gente, sin embargo, que es más fácil vender servicios que productos. Pues, nos complementamos. Sí, sí, y ¿sabes por qué? Y yo le digo, fíjate, porque me ha gustado mucho el enfoque que te has dado, porque dices, mira, es que el producto, el producto se vende, es bueno el producto, se vende. Pero, claro, yo le digo a la gente, mira, es que un boli es el boli. Tú lo puedes adornar mucho, pero al final el boli es el boli. Sin embargo, un servicio, tú puedes crear la percepción que tú quieras en la mente de la persona. Entonces, eso es, por eso yo esa parte la veo fácil y le digo a la gente, es más fácil vender servicios que productos. Pero solamente era, vamos, una... Pero en cualquier caso, yo nunca he pretendido vender el producto por sí mismo. Evidentemente tienes tu argumentación, sacas sus ventajas diferenciales con respecto al resto. Siempre, al final, he vendido por confianza. Es decir, yo no creo en las ventas en el corto plazo, porque si luego no hay confianza, pues te van a buscar una alternativa. Mientras que si confían en ti, ya no estás discutiendo tanto el precio, ya no estás discutiendo tanto unas u otras características. Dicen, joe, esta persona me está dando un buen servicio. Y para mí, y es una palabra mayúscula, es la del servicio, porque engloba todo lo que tú estás dando, además del propio producto o servicio. Es decir, tú estás dando tu asistencia, tu postventa, lo estás dando todo, ¿no? Además hay que darlo todo para conseguirlo. Sí, correcto. Bueno, lo suelo comentar, ¿no? Que a veces, lo que tú dices, ¿no? A veces no, siempre, lo que tú estás diciendo. Tú puedes vender un producto, pero el producto se tiene que complementar con un montón de servicios complementarios, ¿eh? Que giran alrededor del producto y que hacen que, bueno, que la gente, aunque tú vendas el boli o vendas lo que sea, te quieran elegir a ti porque al final estás con el cliente, el asesor, hasta genera esa confianza. Y aunque el boli lo tenga otro, la persona te lo prefiere que comprártelo a ti en vez de a otra persona. Genial. ¿Estás ahora en Innovagoods, Big Buy, el nombre comercial, podemos decir? Bueno, Big Buy es la compañía madre. Originalmente, bueno, somos de Valencia. Estamos en una facturación de 100 millones y el reto es pasar a 400. Y eso ha sido en 10 años, de 0 a 100 en 10 años y, por lo tanto, de 100 a 400, pues yo creo que en 4 o 5 años se puede conseguir. Y además del dropshipping, pues tenemos la marca Innovagoods donde damos productos de moda a un precio muy asequible y tenemos más de 800 productos con más de 100 lanzamientos cada año. Qué bueno. Yo cuando te vi, cuando visité tu perfil en LinkedIn y di, vi Innovagoods, Big Buy. La verdad es que me llevé una sorpresa porque yo fui cliente vuestro. El año de la pandemia, pues yo dije, bueno, estoy en casa, ¿cómo puedo ganar dinero mientras estoy en casa? Y os descubrí a vosotros. Bueno, yo no os descubrí, me hablaron de vosotros. Y entonces me di de alta y fui capaz de vender a través de Aliexpress productos que vosotros me proveíais. No a mí, sino que directamente cuando se vendía en Aliexpress lo mandí directamente al cliente final. Y bueno, vendí maquinillas de afeitar, vendí cosas para hacer deporte, las esterillas, y todo, champú para el pelo, todo lo relacionado, muchas cosas relacionadas con el deporte y la salud. En la pandemia lo vendí con vosotros. Y me surge esta pregunta. ¿Proveedores? Hay muchos. Tú tienes una tienda online y siempre buscas, lo digo porque esto me lo planteaba en una empresa la semana pasada, tú buscas al proveedor que siempre te lo va a ofrecer, o por lo menos esta gente me lo decía así, siempre se busca al proveedor que te lo va a ofrecer más barato para que tus números sean mayores, para que tengas más margen y por lo tanto puedas ganar más dinero. ¿Cómo se compite en un mercado donde esas personas que venden en Aliexpress o en otras plataformas pueden comparar a golpe de clic quién es el proveedor más barato? ¿Cómo se compite y cómo se ganan a esas personas? No sé cómo me ganasteis a mí. Pero bueno, ¿cómo...? Yo creo que hay una parte que hemos comentado antes, y además es que soy un fiel creyente, que es esa amplitud de servicio. Es decir, nosotros en BigBuy vendemos en muchos países, pero es que nos hemos preocupado de hablar de más de 25 idiomas para poder vender en esos países. Pero es que dentro de ese servicio tenemos Big Translation, donde traducimos a veintitantos idiomas cada uno de los productos que nosotros vendemos y en las páginas web, etcétera. Con lo cual, estamos dando muchas facilidades. Estamos dando incluso formación para gente como tú, que tiene esa inquietud y quiere vender. Pues estamos dando una formación y hacemos vídeos gratuitos donde decimos, oye, para sacar mayor rendimiento a tus productos, a tus páginas web, etcétera, puedes hacer todo esto. Y les enseñamos lo que es el SEO, el SEM, etcétera. Con lo cual, eso no te lo dan otros. Otros lo ven como un coste. Nosotros lo vemos como un servicio que al final se idealiza. Sí, eso. Pues eso mismo es por lo que me ganasteis a mí, por la formación. Es decir, por la formación. Y fíjate qué curioso que lo comentaba la semana pasada una empresa que vende también productos, otro tipo, muy especializada en un tipo de sector, pero también tiene un servicio, una parte, que es proveer de productos a esas personas que venden en Internet. Y yo se lo decía. Le decía, es que tienes, es verdad, tú vendes este tipo de productos, pero tú necesitas dar servicios complementarios, ayudándole a tu cliente a que aprenda a cómo vender por Internet, en AliExpress, en Amazon, en todos los sitios. Entonces, esto muchas veces la gente no lo entiende. No entiende que, aunque nosotros vendamos lo que sea, bolígrafos o lo que sea, cualquier cosa, no entienden que el servicio tiene que ir más allá y tienes que dar cosas que a lo mejor nada tienen que ver con tu negocio, formar a la gente, ¿no? Y eso es algo que nos cuesta mucho interiorizar, ¿no crees? Porque se está viendo siempre el corto plazo. La verdad es lógico con la presión que tenemos todos en los tiempos para los resultados. Y entonces se ve que, bueno, yo quiero cuanta más venta en el menor tiempo posible mejor. Pero es que eso, pues lo están intentando todos y encima bajando céntimos y encima estructurando sus costes. Mientras que cuando añades un servicio, lo que estás dando es una diferenciación. Entonces, vale que como coste en el corto plazo puede ser mayor, pero en el largo es mucho mejor. Es decir, yo prefiero ganar algo menos contigo, pero que me dures 10 años, que no ganar mucho y que me dures una semana, ¿no? Entonces, hay empresas que lo tienen más claro que otras. Qué bien. Hablemos de la clase que vas a impartir en el experto en Dirección Comercial y Ventas en la Universidad de Alicante, que empieza en noviembre. Sí, así es. Y en parte es una parte, una asignatura que es Liderazgo Comercial. Correcto. ¿Qué van a aprender los alumnos aquí? Bueno, primero, ¿qué vamos a aprender entre todos? Porque yo las hago tan, tan, tan prácticas que no hay nadie, todos tenemos que acabar afónicos de hablar. Por una parte, empezamos con qué es el liderazgo, empezamos a hablar qué características deberíamos de tener cuando somos responsables de un equipo. Muchas veces, bueno, todos yo creo que hemos pasado de ser un vendedor, luego ser un key account, luego ser el jefe de departamento, luego ser el director comercial. Vas ascendiendo, te vas haciendo con más responsabilidades y no es lo mismo el papel que tienes. Entonces, tienes que ser capaz de motivar a la gente para que la suma de las partes sea mucho mayor que los individuos. Cosa que creo que se está perdiendo porque cada vez los equipos están más separados, todos hacemos miles de videoconferencias, cada vez los ratios somos capaces y los KPIs de medirlos más individualmente. Y entonces, son seres aislados que se están perdiendo las energías y lo único que pretenden muchas veces es salir bien en la foto. Y la foto no puede salir bien si no vamos todos en la misma dirección o por lo menos no va a salir tan bien. Entonces, hay que tener esa visión global y al mismo tiempo saber que lo que necesita un comercial no es lo mismo que lo que necesita un compañero. Unos necesitan más apoyo, otros necesitan más aplausos y otros necesitan pues mayores retos. Y eso hay que saber darlo en cada uno de los casos. Y no es fácil a medida que los equipos son más grandes, están más dispersos y tenemos más retos. ¿Cómo se puede hacer? Es decir, una persona, un gerente de una empresa que tenga un equipo pequeñito o un director comercial que tenga un equipo de personas a su cargo, que puede hacer esa persona para que esas personas, esos colaboradores le sigan, quieran... Es decir, que ese director comercial diga A y la gente diga, es que mi jefe ha dicho que es A y yo voy a hacer A porque yo estoy con él, vamos, en todas. ¿Hay alguna recetas? ¿Hay alguna receta? ¿Por qué hay personas a las cuales nunca le seguirías? ¿Hay otras personas que tú dices, con los ojos cerrados, donde me quiera llevar? Hay, bueno, desde la parte relacional, la parte de empatía, la parte de conexión, que con unas es más fácil que con otras, pero lo que siempre es necesario en esa receta, pues es predicar con el ejemplo, ser coherente, que vean que te importa más el equipo que tú mismo, que confíen en ti, que les estás aportando. Lo que pasa es que muchas veces eso es complicado. Yo recuerdo, pues, de las dos últimas experiencias que hemos hablado en la etapa de servicios, me decían, oye, ¿tú aquí qué vas a aportar? Si de sanidad no sabes nada, o en una empresa química, si tú no eres químico, ¿qué vas a hacer aquí? Pues claro, al final dices, pues mira, todo el conocimiento que he ido recogiendo, más todo lo que estoy aprendiendo, lo voy a poner en valor en aquello que se me da bien, que es conectar con clientes que estén dispuestos a venir a nuestro sitio en vez de otras opciones. Entonces, cuando además eso lo haces, te ven y ven que es posible, por su parte, hacerlo y sus resultados son mejores, pues se enganchan al tren. Siempre no, siempre no. Lamentablemente hay personas para todo y siempre hay un porcentaje, pues que no quiere y, bueno, yo creo que eso también hay que ser consciente, que el 100% no va a estar enchufado el 100% del tiempo y, por lo tanto, lo que hay que hacer es ser flexible, sabiendo que cada uno tiene sus etapas y sus tiempos o, a veces, darles un trabajo que no afecte al resto del equipo. Yo creo que en el medio y largo plazo todos tienen que sumar, ¿no? Correcto. Al final es trabajar las habilidades sociales, ¿no? Es decir, y esto es algo, a ver, yo siempre digo que, hombre, si de pequeño has sido o tus padres te han guiado para que seas una persona empática, para que, bueno, para que si te caes te vuelvas a levantar, aunque te duela mucho, al final, cuando eres mayor todo eso se nota, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esas personas que, bueno, no son empáticas, no saben controlar la ira? ¿Se les puede reeducar? ¿Podemos hacer algo con esas personas o no se puede sacar de donde no hay? Pues, bueno, esto ya es una pregunta casi filosófica. Mi punto de vista es que todos podemos mejorar o empeorar un poco y, sobre todo, para mejorar o empeorar tenemos que tener la voluntad. Entonces, si queremos hacer ejercicio, por más que nos lo diga la gente, llega un día que dices, oye, quiero hacer ejercicio, me cuesta las tres primeras semanas, los tres primeros meses, pero luego me engancho y empiezo a necesitar hacer ese deporte diario. Pues aquí pasa lo mismo. Oye, igual no me gusta, no me entusiasma el hacer llamadas telefónicas a puerta fría, si fuera el caso, pero me doy cuenta que gracias a eso luego consigo entrevistas y luego mis resultados son mejores y luego, pues mira, consigo el bonus y me voy de vacaciones a un sitio mejor. Bueno, pues gracias a la práctica está la mejora. Hay gente que le cuesta más que a otros, pero bueno, igual que hay gente que le cuesta más los Excel que a otros y hay gente que le cuesta más los idiomas que a otros. No hay ningún problema. Lo que sí tienes que tener es un equipo que se complemente. Y lo que sí me he dado cuenta, tampoco es que fuera muy difícil darse cuenta, que a medida que tienes equipos más pequeños, pues tienes que conseguir que estén más coheccionados y que todos vayan en la misma dirección. Cuando tienes un equipo de 180 personas y tienes 10 despistados, la verdad es que se nota poco en el conjunto. Pero cuando tienes tres, en cuanto hay uno despistado, el barco se azarandea. Claro, qué bueno. Bueno, pues Diego, un placer estar o haber compartido contigo este momentito. No te quiero robar mucho tiempo, sé que eres una persona atareada y... Entretenida, yo digo que me entretengo. Oye, gracias a ti, porque además estoy convencido que este módulo es absolutamente innovador. Los que ya se han apuntado están con ganas de aprender esta área porque no se suele dar. Y bueno, empezamos en noviembre, quedan pocas plazas y yo animo a la gente a que se apunte. Hay que apuntarse. Sí, con respecto a lo que decías, los alumnos tienen que saber que... Que bueno, mira, la otra vez, en otra entrevista que hice similar, hablábamos de CRM, cosas muy sesudas, de picar datos, de estar ahí y tal. Es decir, muy racional. Sin embargo, esta parte es... nos vamos al otro lado del cerebro. Es totalmente emocional, ¿no? Y eso yo creo que está bien y la gente lo tiene que saber, que está muy bien el aprender tácticas, estrategias, procesos... Todo eso está muy bien, por supuesto hay que aprenderlo. Lo que pasa es que yo siempre digo que el éxito te lo vas a tener cuando aprendas ciertas habilidades sociales que combinado con ese conocimiento que tienes, esas estrategias te van a hacer que tus resultados se multipliquen. Así que lo veo súper necesario, súper bien, que estés aquí en el experto en dirección comercial, impartiendo liderazgo comercial. Así que nada, Diego. Muchísimas gracias. Nos veremos por el aula. Seguro que sí, un placer. Y acudiré a tus clases, que yo sigo aprendiendo. Genial, muchísimas gracias. Yo también espero ir porque el liderazgo es algo que realmente es lo que le digo. Yo he leído mucho, yo he leído mucho de muchos temas, de estrategia, de tal, pero llega un momento en que estos temas más asustos me interesan menos y me interesan más esos temas de los que vas a hablar tú. Así que seguramente allí nos veremos. Genial, un abrazo enorme. Te mando un abrazo. Gracias, Diego. Gracias a ti. Hasta luego, adiós. Hasta luego.